Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todas y a todos, porque aquí está Edward también. El día de hoy vamos a ver de manera así bastante general algunos conceptillos de tableros de mando, ¿verdad? De herramientas que nos pueden servir para tomar decisiones. En esta unidad nos hemos enfocado en la parte más, digamos, básica del tema de sistemas de información. Pero hay una serie de herramientas que es muy importante que conozcan su existencia. La mayoría ha dicho que por lo menos algo ha podido trabajar con ellas para ver qué pueden eventualmente requerir. Es seguro que si en algún momento ustedes toman algún tipo de, digamos, de posición o de puesto en el que tengan que tomar decisiones van a necesitar una herramienta como esta. Por lo tanto, es muy importante que conozcan su existencia. ¿Vale? También al final de la clase vamos a hablar del examen. ¿De acuerdo? Porque es importante que ustedes conozcan cómo va a ser y se preparen para él, para que saquen buena nota. ¿De acuerdo? Acuérdense que el examen tiene un peso importante dentro de la calificación final de la unidad. Así que es súper, súper importante que estén preparados, preparadas para eso. Muy bien. Bueno, parece que ya se van uniendo. Qué alegría. Luego tomamos la asistencia a ver cuántos son en el final. Bueno, como vimos un poquito en la encuesta de conocimientos previos, pues la gran mayoría por lo menos ha utilizado alguna herramienta para presentación de información. Bonita, ¿verdad? A lo mejor no han sido protagonistas en la preparación de los tableros de mando y demás, pero por lo menos no nos resultan desconocidos los conceptos, ¿verdad? De herramientas de inteligencia de negocios. Esto es algo que verdaderamente, bueno, es una frase muy manida, ¿verdad? Siempre se usa mucho cada vez que se habla de inteligencia de negocios la van a encontrar por todos lados y la buscan. Es un tipo que se dedica a dar este tipo de conferencias así importantes de cursos masivos de inteligencia de negocios. Y es una verdad que la mayoría de las organizaciones en general, tanto a nivel público como privado, en cuanto empiezan a informatizarse, tienen un montón de sistemas que permiten ir registrando las actividades que hacen día a día para que la organización funcione, no importa si es una empresa, si es un ministerio o si es un hospital, no importa. Pero luego, ¿qué hacen con ellas? ¿Cómo toman decisiones al final a partir de toda esa información? Y no es poca, ¿verdad? Generan una barbaridad de información en la medida que sean complejas, pero luego no saben qué hacer con todos esos datos, no se sabe cómo procesarlos y no se sabe cómo tomar decisiones en base a ello. Entonces, es chistosa la frase porque de alguna manera se relaciona mucho con nuestro trabajo en salud, ¿verdad? Tienen una gran necesidad de generar esos datos, ansiedad por convertirlos en información útil y sobre todo, no van a tener un buen pronóstico si no los procesan y toman decisiones en base a ellos. Porque esa es la realidad de su día a día. Pero frecuentemente no tienen las herramientas adecuadas. Eso es lo que normalmente acaba sucediendo. Entonces, encuentras con organizaciones muy importantes que toman decisiones en base a hojas de cálculo que les prepara alguna persona, ¿verdad? Eso solo viví yo en persona cuando alguien tan importante como un ministro o una ministra no tiene realmente información del estado real. Y claro, a mí me tocó el papel muy complicado de producir ese tipo de herramientas y luego ver cómo tristemente, a pesar de que las tenían en sus manos, ellos luego preferían los cuentos chinos que les podía contar una persona de confianza en lugar de utilizar las herramientas que tenían a su disposición. Lamentablemente no es solamente en el tema de inteligencia de negocios, no solo se trata de tener herramientas, sino de crear una cultura de la inteligencia de negocios. Y cuando hablamos de negocios, por supuesto, ¿verdad? No pensemos que estamos hablando de empresas privadas. La inteligencia de negocios es conocer cómo funciona tu organización y tener ese proceso bien implementado. Así que, ya saben, eso les va a tocar pasar. ¿Por qué es importante que se aplique la inteligencia de negocios en nuestro ámbito, ¿verdad? El de la salud. ¿Por qué? Primero, porque en muchas ocasiones, y bueno, la verdad es que creo que ha cambiado un poco, en la gestión gubernamental en la que yo tuve la oportunidad de trabajar, había cierta obsesión por la planificación, que a mí me parecía demasiado exagerada desde el punto de vista estético. O sea, querían planificarlo todo y luego les importaba un pimiento lo que habían planificado. Porque al final de cuentas la situación era tan, ¿cómo decirles? Complicada, tan difícil de manejar, con tantas limitaciones por todos lados, económicas, recursos humanos, infraestructura, que toda esa planificación era una especie de carta a los reyes magos, ¿sí? Muy bonitas, matrices preciosas, objetivos, indicadores, todo maravilloso, todo era una cosa, vamos, linda. Pero luego, a la hora de la verdad, la gente acababa maquillando la planificación y ni siquiera se tomaban las decisiones en base a la información que se producía. Entonces, uno de los objetivos para poder tener inteligencia de negocios dentro de una institución de salud es si realmente tienes certeza de que se están alcanzando esos objetivos que te planificaste. ¿La planificación realmente respondía a tu realidad o fue un ejercicio, como les contaba, estético, solo para decir que se está planificando? ¿Sí? Y eso, la verdad es que el tema de la planificación a veces responde un poco a, incluso a cultura política, ¿verdad? En este momento me da la impresión, y disculpen si voy a decir algo que no es muy correcto, pero me da la impresión de que ha pasado justo lo contrario, en vez de, ahora ya no se planifica nada. Simplemente es, vamos, hagamos cosas, pues. Porque así es lo que, la realidad es la que es y reaccionemos a esa realidad sin ningún tipo de planificación. Pues ni tanto ni tan calvo, ¿verdad? No vale la pena ni inventar una planificación como se hacía en las gestiones pasadas o ni tampoco vale la pena o no es de recibo que una gestión gubernamental carezca de planificación, de plan estratégico siquiera, o por lo menos que no se comparta al público. Estamos hablando de una institución gubernamental, ¿verdad? Otra situación muy frecuente por la cual es necesario ingresar o introducir inteligencia de negocios en las organizaciones es que es lo que hablábamos antes, que se ahogan en datos. Empiezan a producirse información, bueno, información, ¿no? Primero datos, 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 datos. Luego de repente la gente empieza a producir información, reportes, estadísticas y no sé qué, pero no se sabe qué hacer con ellos. Es un maremagno y no se toman decisiones. O sea, los seres humanos tienen un límite. Hay gente muy inteligente, no cabe duda. Pero en general llega un momento en el que te saturas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da a veces una sensación de saturación o de dispersión tremenda. El simple hecho de tener que preparar las clases y tener mi otro trabajo, a veces llega un momento en el que digo, no sé qué hacer, o sea, ¿por dónde empiezo? Y cuando soy, si soy tomador de decisiones y me tocó ese papel, realmente había momentos muy frustrantes porque no sabía por dónde empezar, ¿sí? Y eso normalmente es porque no tenía las herramientas adecuadas para poder priorizar, ¿de acuerdo? Para poder ver dónde estaban las cosas más críticas y distinguir. Es una frase hecha, pero realmente vale la pena distinguir lo urgente de lo importante, ¿sí? ¿A qué priorizo? ¿Lo más urgente o priorizo lo más importante? ¿Qué peso, qué importancia le voy a dar? ¿Cuántos recursos voy a poner para atender cada una de las cosas que necesito llevar a cabo? ¿Sí? Independientemente de cómo las clasifique en función de su importancia, su urgencia. Entonces, esa sensación de ahogo, de asfixia, necesita resolverse de alguna manera. Y les garantizo que no se resuelve con intuición o con buenas intenciones, se resuelve con herramientas como estas que vamos a ver el día de hoy. Otro punto importante es poder analizar hasta qué punto puedo confiar en los datos que tengo. Y si no tengo herramientas que acaben descubriendo la podredumbre de datos que genero, pues voy a estar maquillando la situación. ¿Sí? ¿Sí? Y eso sí pasó en las gestiones anteriores. ¿Qué hay? Uy, por ahí tengo un micrófono abierto. Escucha por ahí. Pero, me agrada, el problema es que sí. Denis, ¿puedes cerrar el micrófono? Te lo cierro yo porque se escucha por aquí. Ya cerró, ya. Ok, entonces, pasaba mucho que la gente vivía en un mundo color de rosa. Y en esta situación, me temo que ahora, por lo menos desde el punto de vista publicitario, todavía pasa más. ¿Sí? Mejor no decimos cómo está la situación y pensamos que todo está perfectamente. Y ya, qué bien. Eso es lo mejor que puede pasar. Pues, al final de cuentas, esto acaba significando, más en nuestro ámbito, muerte y enfermedad. ¿Ok? De nada sirve tapar el sol con el dedo. Y, definitivamente, una de las cosas que no se logró y que menos se va a lograr en esta gestión, tristemente, es que esos resultados que se pueden evidenciar a través de herramientas de inteligencia de negocios trasciendan más allá de los tomadores de decisión políticos de turno, sino que lleguen incluso a la sociedad civil, ¿ok? Y a la ciudadanía en general. Pero con esa, lamentablemente, esa actitud nefasta de ocultar, de pensar que se va a utilizar en contra de los datos, de la información, al final de cuentas no se evidencia si esos datos son realmente válidos o útiles. En mi caso, por ejemplo, por ponerles un ejemplo del asunto, publicar claramente cuál es la disponibilidad de medicamentos en los establecimientos sanitarios. Uy. Hola, ¿me ven? ¿Me están escuchando? Es que acaba de salir un mensaje. Sí, sí. Sí, escuchamos perfectamente. Sí, sí, estamos. Perdón, pero es que me ha salido aquí un mensaje de que se cerró la sesión porque inicié la sesión con otro dispositivo. Así que, si hay algún problema, me avisan. Estamos viendo la presentación. Vale, vale, perfecto. Gracias. Qué raro está esta cosa de Zoom últimamente. Bueno, dice que me cerró la sesión, pero no importa. Mientras sigamos aquí en línea no hay ningún problema. Entonces, lo que les contaba, ¿verdad? Que la idea era que pudiera evidenciarse a través de herramientas de síntesis, de los datos y de la información, que el público pudiera decir, Amen, usted está diciendo que tienes un 90% de disponibilidad de medicamentos en el Hospital Pepe. Pues yo voy y me dicen que no. Que no me pueden recetar tal medicamento. O sea, que verdaderamente la contraloría que podía hacer el público se pudiera contrastar con herramientas que estuvieran a su disposición. Bueno, pues eso siempre fue visto, y ahora más, por las autoridades correspondientes como una amenaza, en lugar de como una herramienta de apoyo para la mejora. Y es triste. Hasta que eso no suceda, perdón, pero no va a mejorar absolutamente nada nuestro país. Pero llega el momento, ¿verdad? En que las personas que están ahí a la hora de tomar decisiones entiendan que eso es positivo más que algo negativo. Otro punto muy importante que vale la pena destacar de la inteligencia de negocios o de sus herramientas es que nos permite enfocarnos en lo que realmente vale la pena, que es tomar decisiones para el bien de la gente. Porque obviamente tenemos que dar por sentado que las personas no son malvadas. Y mucho más si son autoridades. Entonces, de repente, hay mucha gente que está perdiendo mucho tiempo preparándose a esos gráficos, a esos reportes. Cuando eso se puede hacer de manera automática. Entonces, si estamos perdiendo tiempo haciendo reportes, disculpen, pero hace falta una herramienta de inteligencia de negocios. También otra parte importante es que uno como autoridad no sea capaz de tener acceso directo a esos reportes que sean útiles para que yo tome una decisión. Si yo tengo que pedir que me saquen un reporte a una dirección de planificación o todavía peor, a la dirección de vigilancia sanitaria o a la dirección de tecnologías de información y comunicaciones, estoy realmente mal. ¿Ok? Yo necesito tener ya directamente sacado del fresquito de los sistemas el gráfico que me va a permitir a mí tomar una decisión sin necesidad de articular todo un movimiento de gente para eso. ¿Ok? Yo voy a necesitar a esas personas para colaborarme en ese análisis, pero no a producirme los informes, no a producirme los gráficos. ¿De acuerdo? Si necesito tener ese tipo de apoyos, realmente necesito una herramienta de inteligencia de negocios. Y, bueno, el resultado final, ¿verdad? Si yo necesito en este momento, por ejemplo, porque hay oportunidades de cooperación o, bueno, pues necesito cumplir en fechas con una planificación anual operativa, etcétera, etcétera, y no puedo tomar esas decisiones porque no tengo los datos o la información necesaria para tomar esas decisiones, necesito una herramienta de inteligencia de negocios y más cositas. Además, vamos a ver más cosas. Hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones no voy a tener la claridad para poder precisar que ni siquiera para hacer las preguntas adecuadas. ¿Ok? Entonces, todo ese montón de gente súper experta que normalmente está en las instituciones, porque hay que reconocerlo, yo lo pude vivir también, experiencia propia, un montón de gente con muchísima experiencia, incluso muy cualificada, gente con posgrados, ¿verdad? Y todo un bagaje de decenas de años en algunas ocasiones, con el cual poder tomar, digamos, poder analizar la realidad y poder hacer una serie de propuestas. Pero en realidad, al final, es difícil que yo como autoridad pueda hacer esa precisión, ¿verdad? Entonces, hay que utilizar ese conocimiento, esa experticia de las personas y aportarlo a herramientas que me permitan tomar decisiones al final. También hay unas situaciones muy importantes y es que, suponiendo que ya no vamos a ser autoridades de la edad de piedra, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando de manera manual, sino que vamos a tener sistemas de información transaccional que nos van a empezar a generar datos. Lo que vamos a vivir es una explosión, ¿sí? De datos, de un montón de características que acompañan a los datos, columnas en una tabla, por decirlo así. O sea, muchas dimensiones de la información. Y, sobre todo, vamos a tener una explosión en cantidad de datos, ¿sí? En registros. Si empezamos a informatizar, por ejemplo, un expediente clínico electrónico, pues, de no tener nada, absolutamente nada, vamos a empezar a tener millones, millones de filas que tener que analizar. Y eso no para nunca. En la medida en que van sucediendo cosas, imagínense lo que ha sucedido ahora con el COVID y lo que seguirá, ¿verdad? Siempre van a aparecer nuevas fuentes de datos y las tengo que incorporar para tomar decisiones sobre ellas. Entonces, eso nunca para, nunca para. Los sistemas de inteligencia de negocios que implementemos en nuestras organizaciones definitivamente tienen que tomar en cuenta que no pueden ser algo estático, sino que tienen que ser herramientas muy dinámicas que me permitan a mí, como autoridad, o a las personas que acompañan la construcción de los tableros de mando o de las salas, que voy a necesitar incorporar nuevos indicadores, nuevas fuentes de información, etc. Eso, si no la herramienta de negocios que instalen, no me permite hacer eso de manera súper sencilla, esa herramienta no sirve. Así de sencillo. También, bueno, por supuesto, pasamos a de herramientas que sí, pues, a tomar, a hacer algunas cositas así pequeñitas, pues, pueden valer, como las hojas de cálculo, ¿verdad? Pero normalmente cuando llegamos ya a este nivel, estamos hablando de grandes instituciones, digamos, empresas, eventualmente, de más de cinco empleados, ya necesito también pasar de las hojas de cálculo a otras herramientas un poquito más sofisticadas, ¿verdad? Y, por supuesto, pues, con humildad, igual, ¿verdad? Yo también, eventualmente, para muchas de las cosas que necesité tomar decisiones, yo soy ingeniero en informática, tengo una maestría en administración de tecnologías, pero cuando se trataba del tema de salud no tenía ni otra idea. Entonces necesitaba acompañarme de personas expertas que me dijeran qué es lo que necesitaban y cómo lo necesitaban. Igual, pues, un doctor, por más experiencia que tenga, o incluso ustedes que van a tener, espero que prontamente, este posgrado, eventualmente no son expertos en estadística o en informática. Entonces, y eventualmente no van a tener siempre a su disposición a este tipo de personal que les pueda acompañar. Entonces necesitan este tipo de herramientas que resuelvan, de alguna manera, esa necesidad, ¿verdad? Cuando tenemos un gran despliegue, por decirle así, de sistemas informáticos dentro de una institución, generalmente los podemos clasificar en esos tres niveles, en esa pirámide, ¿ok? La primera parte de la pirámide son los sistemas informáticos operativos. O sea, pongamos un ejemplo para entender un poquito bien este concepto. Si estamos hablando de un hospital, por poner una institución de salud, digamos, mediana o grande, el sistema informático de tipo operativo sería el expediente clínico electrónico, ¿ok? Por lo menos en sus módulos de consulta externa, de laboratorio, de farmacia, de admisión de pacientes o de archivo, ahí es donde se producen los datos, ¿ok? Y empieza ahí a generarse toda esa masa de datos. Ahora, normalmente en una institución como hospitalaria, hay gente que toma decisiones desde el punto de vista operativo, más allá de pase el paciente 1 o el paciente 2. Yo necesito saber cuántas personas tengo a disposición en este momento para atender la consulta externa, cuántos pacientes han atendido el día de hoy, si ha habido mucha deserción en las citas, si empiezo a necesitar o se está acabando algún medicamento en la farmacia de la consulta externa para poder hacer una solicitud urgente al almacén, igual si tenemos suficientes reactivos en el laboratorio para poder hacer procesamiento, esas decisiones son tácticas. Entonces, normalmente las herramientas informáticas que se disponen a nivel operativo suelen tener módulos que permiten tomar ese tipo de decisiones, digamos, de bajo o medio nivel, ¿ok? Entonces, ese es el nivel táctico, que normalmente también suele ser aportado por las mismas herramientas de nivel operativo. Ahora, a todavía más alto nivel es donde estamos con la inteligencia de negocios, ¿ok? Ahí es donde se ubican las herramientas de inteligencia de negocios. Y estas herramientas deben extraer los datos de nivel táctico, a veces incluso llegando hasta el nivel operativo, aunque normalmente no, para poder tomar grandes decisiones dentro de la institución. En este caso, por ejemplo, la contratación de más recursos humanos, la planificación de compras de todo tipo, de insumos y de medicamentos, etc. Esas son decisiones ya de nivel estratégico. Bueno, aquí es donde hacen falta este tipo de herramientas de inteligencia de negocios, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia en sus trabajos hasta la fecha? ¿No? ¿Todo bien? Nada que comentar. Bueno, seguimos. Ahora les voy a contar un poquito cómo funcionan, sin llegar al detalle tecnológico, ¿ok? Porque, digamos, no es ese su papel, pero sí es importantísimo que ustedes comprendan cómo funcionan este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? O sea, su arquitectura. Ya hemos visto cómo se posicionan dentro de los sistemas de información, de la institución, de la organización. Ahora veamos cómo funcionan por dentro. Siempre se parte de que tenemos algún tipo de forma de extracción o de generación de los datos, ¿ok? Normalmente, como hemos visto anteriormente, se denomina ambiente transaccional porque empiezan a generarse datos asociados a la operación del establecimiento. Lo que estábamos hablando anteriormente con el ejemplo del hospital. Cada paciente que es atendido en la consulta, cada operación que se realiza en cada cirugía, ¿verdad? Por ejemplo, cada medicamento que es despachado en farmacia, cada análisis que se hace en el laboratorio clínico, cada estudio de imaginología que se realiza en imaginología médica, cada una de esas cosas que suceden genera una fila o más dentro de los sistemas transaccionales, ¿ok? Y se almacenan en bases de datos. Eventualmente, esas bases de datos son medianamente procesadas, como les dije anteriormente, a nivel táctico y se producen algunas tablas, hojas de cálculo, se producen cubos, que no son más que tablas dinámicas también, donde puedo tener varias dimensiones de la información o puedo tener incluso sistemas externos a la institución, es muy común, de hecho, tenerlos y de ahí debo manejar esos datos que son producidos para esa toma de decisiones. Entonces, se produce una operación bastante, que normalmente no tiene por qué involucrarse al más alto nivel, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes sepan qué sucede. Hay que hacer una homologación de los datos, homologación, estandarización, como quieran. Eso en Argot se llama ETL, que es una abreviatura de extraer, transformar y cargar en inglés que se dice LOAD, ¿ok? Normalmente, los datos entonces se sacan de las bases de datos y se homologan. Por ponerles un ejemplo muy sencillo, yo puedo tener un sistema de información que clasifica el sexo de las personas en MFO. Muy bien, pero resulta que tengo otro sistema de información por ahí, más viejito, que en realidad le pone un número, un identificador, identificador 1, 2, 3 o 0 y en la tabla correspondiente pues tiene masculino, femenino, otro. Yo necesito sincronizar esos dos sistemas y tomar decisiones en base al sexo de la persona atendida, ¿ok? Entonces necesito hacer un proceso de homologación y decir, no, yo cuando vaya a tratar el sexo de mis pacientes, tanto si fue porque pasaron en consulta externa como si es por otro servicio, los voy a sincronizar de alguna manera y voy a ponerles a todos de esta manera, ¿sí? Todo ese MFO, ¿ok? Entonces algunos sistemas no tengo que hacer nada, pero en otros sí tengo que aplicar una regla de transformación. Eso es ETL, ¿ok? Yo voy a ir sustituyendo un valor por otro para que todos presenten la misma cara, la misma, digamos, estructura o forma para que yo luego los pueda procesar, ¿sí? Los reformateo, también los limpio, eventualmente yo puedo tener un montón de datos que en realidad no me sirven para nada, sino que más bien me meten ruido. A nivel operativo, pues se generan, se tienen que manejar, pero a nivel de toma de decisiones no me sirven para nada. Entonces la limpieza de los datos también es algo que se realiza en esta etapa, ¿verdad? TLTL. Al final, una vez que ya los datos han sido preparados, ¿sí? Medianamente cocinados, pues pasamos a la etapa propiamente de inteligencia de negocios. Normalmente esos datos ya limpios, depurados, se meten en algo que se conocen en el argot también como Data Warehouse, ¿ok? Importante, en el Data Warehouse ya no se mete la información transaccional. Ya no se mete el paciente identificador X, se le diagnosticó la enfermedad T18 y se le recetó el medicamento identificador 58, ¿sí? Eso es un dato transaccional operativo, eso no sirve para tomar decisiones. Lo que se mete en los Data Warehouse son ya las tablas preparadas en el sentido de decir, tenemos un número de tantos pacientes con la enfermedad 18 el día 20 del mes, ¿ok? Ese tipo de información ya tabulada y homogeneizada es la que se mete en los Data Warehouse. Y finalmente, cuando ya tenemos eso, entonces producimos lo que necesitamos para tomar decisiones. Una serie de consultas, reportes, que pueden ser a lo mejor directos de la información que tenemos en el Data Warehouse, puede ser postprocesado todavía más para hallar, por ejemplo, algo que en esta asignatura quizá me hubiera gustado poder ver algo de minería de datos en serio, pero tiene un nivel de complejidad bastante alto. Entonces, el tiempo es justillo y también la base que tenemos no es muy alta, tampoco valía la pena meterse en eso. Pero generalmente en este nivel se hace correlación de indicadores, ¿sí? Que es un concepto de minería de datos. Es decir, empiezo a descubrir que hay una serie de situaciones que coinciden en el tiempo y puedo tomar decisiones o medidas respecto a una para incidir en la otra, ¿ok? Entonces, eso se establece con este tipo de herramientas haciendo trabajo de minería de datos, generando indicadores o líneas de tiempo y viendo que efectivamente hay una correlación directa o inversa. ¿Ok? Eso se hace ya con las herramientas de análisis de inteligencia de negocios. Así es como funciona la arquitectura de un sistema de inteligencia de negocios. Me gustaría saber, por favor, si a alguno de esas componentes les resulta más o menos inquietante para explicarles algo más en detalle o si no pasamos un poquito a la, digamos, a la etapa demostrativa que la vamos a ver con unos videos sobre una herramienta de inteligencia de negocios bastante buena. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Por favor, si abran el micrófono y comentemos un poquito antes de entrar a la otra parte. ¿Alguien que se atreva a platicar? Interesa saber sobre todo si han tenido experiencia en este tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, podemos decir que un ejemplo en el ministerio es el BGPES. Vaya, buena pregunta. ¿Dónde está el BGPES dentro de esta estructura? El BGPES es un sistema táctico. Lo que pasa es que, claro, hemos hecho, al BGPES se le agregaron tantas cosas en función de las necesidades de... Perdón, un momentito que vamos a hacer una cosa aquí. Ya. Al BGPES se le agregaron funciones que eventualmente podían acabar suplantando lo que se necesitaba desarrollar, generar a nivel de decisiones estratégicas, ¿ok? Eso es normal porque hasta que tuvimos herramientas, digamos, suficientemente sofisticadas para tener inteligencia de negocios en el ministerio, alguien tenía que tomar decisiones y teníamos que tener herramientas un poquito, digamos, útiles, prácticas para eso. Entonces, al BGPES se le agregaban alguna serie de datos o de gráficas y demás para tomada de decisiones. Pero, en realidad, el nivel de BGPES es más táctico que estratégico, ¿ok? Con la información que el BGPES produce, de hecho, se alimenta la herramienta de inteligencia de negocios que se llama ETAP, que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? El BGPES se encargaba, obviamente, de sacar información transaccional a partir de las hojas de notificación obligatoria y presentar algún tipo de información de corredor endémico o de tablas que le servían a la Dirección de Vigilancia Sanitaria, sobre todo a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, para tomar decisiones a la hora de elaborar reportes y pasárselos más arriba, ¿verdad? Viceministro de Políticas de Salud y a la Ministra, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad, la DBS le preparaba reportes a todo el mundo. Pero el BGPES es más táctico que de nivel estratégico. Gracias por la pregunta. Muy buena. ¿Alguna comentaria más? El Data Warehouse es, entonces, a donde están todas estas fuentes de datos. Ok. Las tablas, todo. En realidad, es como una especie de base de datos intermedia. Las fuentes de datos, los sistemas normales de trabajo, tienen sus propias bases de datos, sus servidores y demás, y ahí se guarda toda la colección de información que se va produciendo en el trabajo del día a día. En el Data Warehouse, ya sé, lo que se guardan son tablas procesadas. No se guardan directamente los datos transaccionales, sino que se guardan ya las tablas producidas, por ejemplo, de todas las consultas diarias, organizadas por diferentes procesos. Por ejemplo, el tema de enfermedad, el tema de tratamiento, el tema de atención preventiva o curativa, ya van clasificadas. Entonces, es una base de datos, siempre es una base de datos, todos son bases de datos, pero no almacenan información individual, sino que ya almacenan la información de alguna manera agrupada. ¿Sí? Sí, gracias. Con gusto. ¿Alguna dudilla más? Yo solo un comentario. Adelante, Iris. La importancia de la arquitectura sobre la inteligencia de negocios es bastante amplia en las empresas, ¿verdad? Porque tiene beneficios, no solo en sí con la empresa, sino que, pues, puede incrementar su eficiencia, ¿verdad? Y la respuesta, puede haber respuesta, facilitar esas respuestas rápidas hacia los negocios. Sí, correcto. Efectivamente, no, no, o sea, desde luego las empresas, que son instituciones con ánimo de lucro, definitivamente para poder maximizar ese lucro, ese es su objetivo, no son hermanitas de la calidad, ocupan herramientas de estas, pero vamos, súper importante. Va prácticamente a la par del establecimiento de una nueva empresa, salvo que sea algo muy familiar, muy pequeño, va a una herramienta de gestión para empezar y una herramienta para tomar decisiones para continuar. No hay empresa que no tenga una herramienta de inteligencia de negocios a día de hoy. Empresa, digamos, mediana o grande, ¿ok? Lo mismo deberíamos exigir o debería desearse para las instituciones públicas. Exactamente igual. Algunas, por diferentes circunstancias, pues no han tenido esa capacidad. Ha habido siempre mucha resistencia, porque cuando se tienen que, seamos honestos, ¿verdad? Honestas. Cuando se tiene la forma de indagar o de descubrir ineficiencias, alguien sale perdiendo. O sea, las ineficiencias en una institución pública, o así como privada, tienen dos razones de ser, o dos orígenes. Estructurales, porque la institución está mal organizada, ¿sí? Entonces, hay mucha burocracia y muchas, digamos, participación de instancias que eventualmente no tendrían por qué estar, digamos, entorpeciendo el funcionamiento de la función, ¿verdad? De las operaciones. A veces la razón de que eso sea así es una cuestión de protección ante auditorías y demás. A veces esa burocracia no es gratuita, sino que es una imposición, una autoimposición, para evitar problemas a posteriori, ¿verdad? Para quienes toman las decisiones. Y a veces eso acaba siendo una exageración que hace que la institución sea torpe y no reaccione. Eso yo lo viví en la segunda gestión del FMLN, sobre todo. Era imposible trabajar. Imposible, imposible, imposible. Absolutamente no funcionaba nada, salvo lo que era propuesto por las personas que estaban más cerca de las autoridades, de la máxima autoridad, de la ministra. Todo lo demás se pasaba por una criba en la gerencia de operaciones que daba por sentado que la pretensión o las propuestas en realidad tenían mala fe, mala voluntad. Entonces, efectivamente, al final se descubre que estructuralmente hay un gran problema. Y la segunda parte, cuando no estamos hablando de problemas estructurales o de decisiones de mala organización, al final se descubren que hay personas específicas, individuos, que realmente se han aprovechado de la falta de información para ocultarse y no hacer nada o más bien hacer lo que les daba la gana. Y entonces, claro, cuando a una persona que se ha aprovechado, estamos hablando de instituciones públicas donde existen este tipo de sujetos, personas que lamentablemente llegaron ahí no por vocación, sino por amiguismo, hay que ser muy francos en este asunto, gente que era la prima o el sobrino o alguien así y lo pusieron ahí para que ganara un salario. Que al principio, hace años, ni siquiera tenía que llegar a la institución y aparecer, simplemente era una plaza fantasma. Eso ha existido y todavía existe. Y de repente se dan cuenta que esa persona ya no puede ser tan fantasma porque hay auditorías y pueden descubrir todo un pastel. Entonces, ¿qué pasa? Que obligan a la persona a llegar, por lo menos a marcar. Porque ni modo. Y ahora esa persona que llega de mala gana porque en realidad lo único que quería era su salario, ahora se descubre que no está haciendo nada, que no aporta absolutamente nada. Con una herramienta de inteligencia de negocio se descubren esos casos, se evidencian. Entonces, obviamente las reacciones en contra son muy grandes. Cada vez que se intenta hacer o no, mire usted, en su trabajo, pues vamos a llevar una bitácora de trabajo en la que usted tiene que realizar ese tipo de función y de esta manera vamos a ir registrando que va alcanzando los objetivos que tal. Las personas que no han hecho nada a la hora de asumir que tienen que ir registrando esa información y que alguien va a tomar una decisión en base a lo que registren, se pueden imaginar la actitud que podían tener al respecto, ¿verdad? Y es muy difícil realmente depurarlo, pero como vienen identificados en las empresas y también en las instituciones públicas, definitivamente con este tipo de herramientas pueden ser mucho más eficientes o por lo menos descubrir dónde no son eficientes para tomar alguna decisión al respecto si es que eso es posible. Muy bien. ¿Alguna aportación más? ¿No? Bueno, ahora lo que toca es conocer una herramienta de estas. ¿Sí? Yo les quiero plantear, hay muchas, inteligencia de negocios hay. Se puso de moda, de hecho, hace mucho tiempo. Bueno, aquí porque yo no voy a ser yo el que voy a experimentar con una herramienta, sino que vamos a ver a una persona súper experta, ¿verdad? Explicándonos cómo funciona ese tipo de herramienta que es la que utilizaban, espero que sigan utilizando en el Ministerio de Salud y que de hecho, bueno, pues se utilizan no solamente en el Ministerio de Salud de El Salvador, sino en muchos otros sitios. Aparte de esta herramienta que se llama ETAB, hay otra herramienta que es impresionante y que les ruego revisar en la plataforma, les he puesto un enlace, se llama DEGIS II, las dos son herramientas libres, lamentablemente por este contexto tan poco amable que tiene el gobierno de El Salvador actualmente, pues la versión que desarrollaba el Ministerio aparentemente ya no está tan disponible o hay que buscarla un poquito, pero también les he puesto el enlace al BID que de alguna manera fue el sponsor principal del desarrollo y de la implementación de esta herramienta que se llama ETAB. Entonces, por favor, revisen esas dos, son libres, gratuitas y cuando tengan en el futuro la oportunidad de tomar una decisión en sus trabajos para implementar una herramienta de inteligencia de negocios que sea realmente viable de principio al final, pues les recomiendo muy encarecidamente que valoren esas dos. Yo sé porque me tocó vivirlo que hay muchas herramientas de inteligencia de negocios, muchas, muchísimas y también me tocó oponerme a los encorbatados que llegaban al máximo despacho, ¿verdad? Porque esa gente suele tener ese tipo de acceso a proponer diferentes herramientas privativas, costosas, con licenciamiento muy grande y bueno, pues de alguna manera oponerme y rebatir que todo lo que ellos estaban planteando pues se podía desarrollar en casa mejorando las herramientas que teníamos, ¿verdad? Entonces, les recomiendo de verdad que planteen el uso de alguna de las dos y eventualmente pues si hay algo que no tienen pues se aporte, se construya más. Ok, vamos a ver cómo funciona el ETAP. La idea ahora es que veamos un poquito unos cuantos vídeos que seleccioné de las características que se tienen dentro del ETAP para trabajar con él a la hora de manejar diferentes características o funcionalidades que se ofrecían a las autoridades para tomar decisiones. ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí tengo una cosa. Necesito que me digan si escuchan el video, ¿vale? ¿Sabías que los datos pueden curar y salvar vidas? Cada minuto los servicios de salud de un país generan cientos de datos. Números de pacientes atendidos, enfermedades más comunes, mortalidad, embarazos, uso de medicamentos. La captura y sistematización de estos datos es la materia prima que permite a los gobiernos y a los profesionales mejorar la calidad de su sistema y tomar decisiones oportunas que mejoren la atención a los ciudadanos y salven vidas. Recolectar, digitar, organizar y hacer accesibles estos datos no es tarea fácil para los gobiernos. Las fuentes están fragmentadas, los recursos son escasos y el acceso a la información a veces está limitado. En la Iniciativa Salud Mesomérica nos comprometimos en trabajar con los países en el proceso de obtener, digitar, organizar y hacer accesibles los datos de los sistemas de salud nacionales. Para ello, nos guiamos por tres principios. No queríamos crear un sistema paralelo de información que ya utilizaba a nuestros países socios, trabajar con código abierto, co-crear soluciones con expertos locales en los países. Hace cinco años, comenzamos a dialogar, a co-crear y a imaginar nuevas e innovadoras ideas de uso de la información con los países. El primer país que visitamos fue El Salvador, que estaba desarrollando un programa piloto para interconectar las bases de datos de todo su país utilizando código abierto. El proyecto permitió unificar, digitalizar y sistematizar todas las fuentes primarias de datos relevantes del sector de la salud en un único sistema llamado ETAB. Esto permitió a los profesionales de la salud tener acceso a volúmenes relevantes de información confiable para mejorar la calidad de su servicio y tomar decisiones rápidas, efectivas y basadas en la evidencia científica de los datos. Dado el éxito del prototipo desarrollado, Chiapas se unió el proceso seguido por Guatemala, Honduras y Belice, Panamá y Costa Rica adaptando este sistema a sus respectivos contextos para optimizar los procesos y maximizar los resultados. Ahora se está implementando el ETAB en seis países. Los profesionales de salud en todos los niveles en El Salvador, en Guatemala y Panamá, Honduras y Costa Rica pueden ahora visualizar casi en directo el desempeño y la evolución de su trabajo. Asimismo, los equipos de mejora continua de la calidad en Belice y Chiapas pueden revisar sus datos de manera eficaz. Nuestro deseo es seguir expandiendo el desarrollo tecnológico abierto en favor de la salud y bienestar de los más vulnerables y continuar apoyando el intercambio de experiencias innovadoras entre países desde la región Latinoamérica y el Caribe para la región Latinoamérica y el Caribe. Bueno, la verdad es que para nosotros cuando llegaron la gente de salud Mesoamérica al ministerio fue como ¡guau! Esta gente lo que quiere les podemos ayudar o sea, realmente y en vez de venir a entorpecernos al contrario nos podemos apalancar obviamente en el financiamiento que tienen y el programita que teníamos que era verdaderamente rudimentario y con la mejor intención pero capacidades pues un poquito limitadas se puede llevar a otro nivel y nos ayudaron a huevos nos ayudaron me dijeron o sea, sí, podemos ¿qué necesitan? Pues hacer esto bien obviamente no pasar de lo rudimentario algo de nivel profesional abierto para que puedan trabajar o puedan adaptarlo a otras instituciones otros países y hacerlo crecer porque todo lo que había en aquel momento estamos hablando año 2014 2013 realmente era muy costoso sí, ahora qué bueno que está de GIS2 pero en aquel momento ni por cerca existía algo así existía Tableau existía las herramientas de inteligencia en negocios de Microsoft de Oracle pero eso era verdaderamente imposible 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 para los países y mucho menos el Ministerio de Salud que el dinero que tiene poquito que tiene que tiene que invertir en pagar salarios y insumos médicos y medicamentos y bueno servicios pues de infraestructura de atención sanitaria así que definitivamente fue súper bueno oportuno ellos obviamente se hicieron hasta este videíto que da mucho orgullo mostrarlo porque obviamente sale ahí El Salvador como instigador y creador original de la herramienta pero también ellos fueron los que la expandieron y se usa ahora mismo en toda Mesoamérica como pueden ver ahora veamos esa herramienta ¿verdad? a ver para que vean sus características los videos quizá no son de la última 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 versión ya no no sé no han decidido darle tanto bombo al asunto pero si dan bastante digamos pista de cómo funciona cualquier duda me avisan y paro el video y hablamos en este tutorial mostraré cómo trabajar con los indicadores bueno una cosita nada más lo que vamos a ver aquí es digamos el resultado final ok ya los tableros pero quiero explicarles una cuestión de de la tab cómo funciona quien habla es probablemente el mayor protagonista el desarrollador principal del ETAP se llama Rigoberto Reyes el trabajo siempre bueno mi pretensión como director era ficharlo como diera lugar pero era tan tan bueno y tenía un trabajo estable ya en otra institución pública que nunca logramos contratarlo ¿vale? porque no teníamos cómo cómo pagarle lo que él realmente valía así que lo contratábamos a través de consultorías externas y obviamente el código pues quedaba propiedad del ministerio pero bueno la cosa es que el que habla es él es el es el Rigoberto y lo que vemos aquí es el resultado de hacer todo el proceso que habíamos hablado previamente en la presentación de ETL en el ETAP solamente es de inteligencia de negocios pues permiten definir de diferentes maneras ese proceso de estandarización pero el ETAP estaba hecho específicamente para la necesidad del ministerio de salud o de cualquier organismo sanitario en el sentido de que tú le dices bueno tengo esta fuente de datos por ejemplo el compañero mencionó el Vigepes el CIMOU los CIAPS ahí están los datos transaccionales hago el proceso de decir bueno esta variable que está en esta tabla la obtengo y le hago este cambio para que se estandarice y ya tengo una variable estandarizada luego construyo indicadores el ETAP estaba especialmente diseñado eso no lo vamos a ver en los videos para poder construir de manera muy 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 sencilla muy interactiva esos indicadores un indicador que al final de cuentas es la variable esta la multiplico por esta otra y lo divido por el denominador y eso me da un indicador de una tasa entonces con el ETAP todo lo que eran indicadores de esa manera tasas frecuencias etcétera se construía facilísimo se definían dónde estaban las fuentes de datos se adaptaban se corregían o se estandarizaban y se construían indicadores a partir de ellas y los indicadores una vez que ya los teníamos se metían en los tableros de mando que es lo que vamos a ver a continuación del tablero del ETAP veamos las zonas primero tenemos el título del gráfico la fecha de la última lectura de datos los controles que nos permitirán trabajar con el gráfico la área donde se dibuja el gráfico y el pie donde se muestra si lo posee la meta veamos los controles el primer control es alertas de indicador esto consiste en rangos numéricos que se le asigna un color y este color es utilizado para representar los elementos del gráfico por ejemplo tenemos este que tiene tres rangos y la gráfica se dibuja con el color del rango al que pertenece habrá otros indicadores que no tienen rangos de alertas registrados y no aparecerá el botón correspondiente el siguiente botón es para las opciones del gráfico este nos permitirá hacer ordenamiento del gráfico por el eje y o por el eje x el gráfico se actualizará de acuerdo a las opciones que seleccionemos además la otra opción nos permitirá cambiar el valor máximo que se utiliza para dibujar el eje y podemos utilizar el máximo valor del indicador o el máximo valor de alerta o establecer uno propio escribimos el valor que deseamos que se utilice y el gráfico se actualizará para mostrar el cambio veamos que el eje y el máximo valor es 200 que fue el valor que especificamos volvamos al máximo valor de alertas y la alerta es 100 por lo tanto se utiliza ese como máximo valor del eje la otra opción disponible es cambiar el tipo de gráfico tenemos varios tipos de gráficos de los cuales podemos elegir por ejemplo gráfico de pastel veamos también en este pongámosle también el gráfico de pastel y podemos seleccionar además otro tipo probemos el tipo de línea hay otros tipos que es el odómetro y termómetro estos son más convenientes cuando existe un solo valor por ejemplo este gráfico veamos que el termómetro y el odómetro utilizan siempre los colores establecidos en los rangos de alerta para poder dibujarse el siguiente botón nos permitirá realizar un zoom del gráfico actual con la tecla escape podemos volver al modo normal podemos utilizar los controles tal como ya hemos visto anteriormente funcionarán de igual forma el siguiente botón corresponde a opciones generales en este podemos encontrar varias opciones como por ejemplo ver ficha técnica la cual nos mostrará la ficha que describe el indicador que estamos observando por ejemplo cuál es la forma de interpretarlo cuáles son sus variables la fórmula que se utiliza para su cálculo entre otros datos podemos también con las siguientes dos opciones cambiar a vista de gráfico o vista de tabla podemos elegir que la tabla se muestre en lugar del gráfico o en una ventana emergente además disponemos de la opción para descargar el gráfico podemos quitar el gráfico para que ya no se muestre más en la sala y también podemos marcarlo como indicador favorito con esto en el estado de indicadores en el primer grupo aparecerán los favoritos el siguiente botón nos permite establecer opciones de dimensión es decir el campo que se está utilizando para graficar podemos cambiar el que mejor nos parezca podemos por ejemplo por región graficamos por departamento podemos además filtrar los elementos o podemos filtrar por posición si queremos por ejemplo de la posición 1 a la posición 4 y el último botón disponible nos servirá para recargar el gráfico cada elemento del gráfico es interativo si yo le doy clic se me agregará un filtro y me mostrará la siguiente dimensión por ejemplo si le doy clic a trimestre 1 se me mostrará los datos pertenecientes a ese trimestre cada filtro agregado se mostrará en la parte superior arriba de los botones de control y puedo regresar a uno específico dándole clic o si quiero restablecer todos utilizo el botón recargar hasta el momento hemos visto las opciones disponibles para la manipulación de gráficos podemos cambiar el orden eso es lo típico que se hace con un indicador en cualquier herramienta de inteligencia de negocios tienen que tener esas posibilidades para poder cambiar lo que estoy viendo para poder profundizar en ese indicador y irlo desagregando y al final poder tomar una decisión en base a los datos que tenemos de partida llegar a ese punto pues obviamente costó varios años de desarrollo de pruebas y demás pero como ven es súper práctico para que cualquiera a la vista de un indicador en particular pues pueda identificar donde puede haber un problema y hacer lo que tenga que hacer ahora vamos a ver otra parte que es la agregación de esos indicadores en una sala porque a veces no solamente hay que ver un indicador sino que hay que ver varios que están relacionados entre sí para poder establecer aunque no de manera automatizada ni de manera humana pues esa correlación en los datos que vemos en la información que vemos para poder tomar esa decisión en el tutorial mostraré el uso básico del tablero del ITAP y las salas situacionales para empezar demos clic en el menú indicadores luego elegimos la opción tablero se nos cargará la interfaz principal la cual dispone de tres pestañas indicadores salas y gráficos la pestaña por defecto es indicadores la cual muestra el listado de los que están disponibles clasificados o agrupados podemos cambiar la clasificación utilizada para que se muestre de otra forma por ejemplo elijamos la clasificación RIS y los grupos ahora tienen un nombre diferente a la cual pertenecen cada indicador volvamos a la clasificación que teníamos anteriormente que era BIT área de enfoque veamos como se filtra el listado si necesitamos un indicador en particular podemos escribir parte de su nombre para que se muestren solamente los que coinciden para seleccionar un indicador basta con dar clic en el y este se pasará a la sección de gráficos podemos agregar tantos indicadores como necesitemos podemos agregar uno más y agreguemos un tercero podemos seguir agregando más indicadores de acuerdo a nuestras necesidades veamos ahora como se trabaja con salas una sala es un grupo de indicadores por ejemplo estos tres que tenemos acá si nosotros quisiéramos guardarlos como una sala y recuperarlos posteriormente activamos la ficha salas y luego listado de salas para crear una nueva sala damos clic en el botón guardar sala escribimos el nombre que le vamos a colocar a esta sala y posteriormente damos clic en el botón guardar cambios ahora ahora ya tengo esta combinación de gráficos guardados como una sala voy a recargar la página y ahora en el listado de salas tendría disponible la sala que acabo de crear veamos que la ficha gráficos no tiene nada y si yo lo decrita el nombre recupera los gráficos junto a la configuración que tenían estos al momento de guardar la sala para compartir una sala que yo he creado doy clic en sala luego social en la sección de compartir sala escribo el nombre del usuario con quien la quiero compartir y a partir de este momento el podrá ver también los gráficos de esta sala además puedo agregar comentarios cortos todos los usuarios que participan en esta sala pueden agregar un comentario escribo el comentario deseado y le doy clic en enviar estos comentarios se irán agregando en la parte inferior y se pueden agregar la cantidad de comentarios que se desea otro elemento son las acciones de la sala para la cual tenemos que dar clic en salas y luego acciones de sala situacional estas me permitan agregar un poco más de detalle por ejemplo voy a agregar una acción donde escribo los acuerdos o acciones que se van a tomar observaciones si las hubiese y los responsables de realizarla una vez llenado estos datos se da clic en el botón guardar cambios para que esta acción se me vaya agregando en la tabla se va a agregar además la fecha y el usuario y puedo agregar las acciones que yo desee agregaré una acción más voy a escribir observaciones en este caso y luego los responsables al finalizar de llenar todos los campos daré clic en el botón guardar cambios y se me agregará en la tabla hasta el momento hemos visto el listado básico de indicadores y como gestionar salas posteriormente veremos como interactuar con los gráficos del tablero en este tutorial antes de que pasemos a las tablas dinámicas algo súper importante que le agregamos a esta herramienta y que muchas de las herramientas disponibles en el mercado no tienen es precisamente eso último que pasó así como un poquito por encima pero que es hiper relevante la toma de decisiones ok podemos tener unos gráficos preciosos vamos burbujas mapas colorines pero que se hace con eso cuando se toman esas decisiones quien las toma quien va a llevar a cabo ese tipo de trabajo para revertir una situación que hemos detectado ok fue fundamental y crítico el agregarle esa funcionalidad a la vez y eso es algo que yo quiero enfatizar un poquito aquí al mismo tiempo que le agregamos funcionalidad lamentablemente obtuvimos reacciones en contra porque tener la información es importante pero llevar a cabo ejecutar acción respecto a esa información tiene consecuencias señala responsabilidades individuales y ahí es donde las personas en general pues ya no se muestran tan atraídas o tan encantadas con este tipo de herramientas es bien difícil porque por un lado le agregamos algo muy valioso pero por otro lado también sumamos o obtuvimos oposiciones porque había la posibilidad de señalar personas responsables de ejecutar determinadas acciones y por supuesto la petición de cuentas al respecto de ese tipo de asignaciones pero en mi opinión es de las cosas más valiosas de este tipo de herramientas sobre todo de esta es precisamente cerrar el círculo ver una serie de datos convertirlos en información tomar decisiones respecto a eso asignar responsabilidad y ver al cabo del tiempo que efectivamente las cosas cambiaron y cambiaron a mejor obviamente veamos otra funcionalidad el uso de la tabla dinámica vamos al menú indicadores y luego la opción tabla dinámica por defecto se nos mostrará un listado de indicadores disponibles de los cuales podemos elegir dándole clic la clasificación o agrupamiento también podemos cambiarlas eligiendo la que mejor nos convenga podemos realizar búsquedas de un indicador en específico escribiendo parte del nombre voy a cargar en este momento un indicador para ver su utilización en la tabla dinámica doy clic sobre él el nombre se mostrará en la parte superior tendremos disponibles los siguientes botones de acción exportar tabla de datos es el primero exportar gráfico para descargarlo en un archivo ver la ficha técnica con la información del indicador guardar el estado de la tabla dinámica y cargar un estado que ha sido guardado anteriormente es importante elegir la función correcta con la cual se van a realizar los cálculos por defecto aparece cuenta pero tenemos disponibles otras formas de cálculo para poder elegir la adecuada vemos la ficha técnica en cual presenta la información del indicador y podemos observar las variables que utiliza inscripción infantil e inscripción de siete días programadas y la fórmula para el cálculo la inscripción de siete días es el numerador y la vean eso así de fácil era construir con el ETAP un indicador como esta y acabar generando un gráfico o una tabla dinámica como pueden ver ahí tenemos una serie de variables que incluso identifican el origen en este caso el sistema de mortalidad en web CMO al final son conexiones a la base de datos del CMO y la fórmula con la que se construye el indicador esa fórmula no había que escribirla así manualmente sino que era arrastrando la variable para acá para allá poniéndole las operadores división multiplicación y calculándola ok entonces en la ficha técnica podemos ver el resumen de esas actuaciones previas que se hacían antes de llegar a esta etapa la inscripción infantil es el denominador los elementos que son variables serán representados con dos guiones al principio y al final de su nombre en este caso tenemos dos variables para elegir la fórmula adecuada según la ficha técnica utilizamos suma de sumas que es un cociente elegimos el numerador y luego el denominador en este punto arrastramos todos los elementos que necesitemos al área respectiva el área de filas o al área de columna por ejemplo voy a arrastrar el área de filas el año y en la parte de las columnas el departamento veamos como se ha actualizado los datos según la disposición de los elementos la interpretación de estos datos dependerá de la función que tenemos seleccionada es importante recordar eso podemos agregar más elementos dependiendo del análisis que deseemos realizar teniendo el cuidado de la interpretación correcta de los datos de acuerdo a la disposición de los elementos y la función utilizada para representarlos la disposición de los elementos que agreguemos dependerá únicamente del análisis que quiere hacer la persona que está manipulando la tabla dinámica voy a mover algunos campos y voy a dejar al final año y región veamos otras formas de representar los datos tenemos la tabla normal y también la tabla con barras incorporadas podemos elegir el mapa de calor en el cual el rojo más intenso representa los valores más altos y el blanco representará el valor más bajo este mismo análisis podemos hacerlo pero ahora por fila el mapa de calor ahora se calculará tomando en cuenta los valores de la fila nada más o podemos también realizarlo por columnas elegimos mapa de calor por columnas el valor más alto de la columna se representará con un rojo más intenso y con blanco el valor menor otra otra representación es por medio de un gráfico de líneas o podemos elegir el gráfico de barras debemos elegir la representación más adecuada de acuerdo a lo que queremos analizar podemos también elegir el gráfico de columnas apiladas o un gráfico de áreas también podemos cambiar la operación que se está utilizando para el cálculo teniendo el cuidado de que la interpretación de los datos cambia de acuerdo a la función que estemos utilizando por ejemplo habrá algunas que solo permitan utilizar una variable por ejemplo promedio veamos otras suma de enteros cambiamos la representación para que sea más fácil visualizar los cambios elijamos por ejemplo proporción del total sumo en esto se hace un total general de todos los datos ese será el 100% y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto a ese total general la proporción de la fila hace el mismo racionamiento pero el total ahora es por fila y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto al total de la fila de igual forma se puede hacer el análisis por columna en el cual el total general será el total de la columna y cada celda se calculará en base a ese total la disposición de los elementos y las funciones utilizadas podemos guardarlo vamos a clicar en el botón guardar y luego si volvemos a cargar el indicador en la tabla dinámica voy a buscar el mismo indicador y ahora puedo utilizar el botón cargar estado para que se me recupere la disposición de los campos y las funciones utilizadas bien con esto he presentado el uso básico de la tabla dinámica recordando que es de suma importancia que se sepa la correcta interpretación de acuerdo a cómo están dispuestos los elementos y a la función que se utiliza para el cálculo bueno ya vieron la verdad es que honestamente yo no sé cómo no me imagino después de tener esta herramienta en las manos para tomar decisiones cómo podía hacerse sin ella realmente hasta qué punto es posible gobernar dirigir una institución de cualquier tipo si no tengo primero indicadores basados en fuentes confiables por supuesto que ahí es donde podríamos discutir mucho porque como han visto fuentes y mo fuente vijepes fuentes y app hasta qué punto los datos son realmente confiables porque si mis datos no sirven yo voy a ver gráficos preciosos y tablas dinámicas estupendas súper fáciles de manipular y de trabajar con ellas pero las decisiones que voy a poder tomar son completamente inválidas si los datos no son buenos pero sin esas herramientas definitivamente iba a ser muy difícil a mí lo que me hubiera gustado es que mis autoridades en este caso viceministros ministras pues hubieran podido manejar directamente estas herramientas mi ex jefe definitivamente sí era capaz pero por X o Y motivos al final nunca las usó sino que sus asistentes eran los que le preparaban un poquito las salas y demás pero como pueden haber visto son herramientas muchísimo más flexibles y digamos potentes que las hojas de cálculo o cualquier otro tipo de herramientas así de un nivel menor veamos la última funcionalidad en este video tutorial mostraré la matriz de seguimiento primero vamos a identificar en el menú principal la opción reportes damos clic en él y dentro de esta opción elegimos matriz seguimiento lo primero lo primero que debemos especificar es el periodo sobre el cual queremos generar el reporte de la matriz de seguimiento tenemos dos calendarios para especificar el inicio y el final del periodo podemos cambiar de un mes a otro dándole clic o cambiar el año utilizando los controles ubicados en la parte superior del calendario también podemos dar clic sobre el año para poder elegir el que deseamos en este caso lo voy a generar desde enero del 2016 hasta agosto del 2016 una vez seleccionado el periodo adecuado damos clic en cargar reporte bien esta es nuestra matriz de seguimiento veamos los elementos que contienen primero en el encabezado vamos a identificar el título el periodo que elegimos y el significado de los colores que se utilizan vemos que de 0% a 75% es el color rojo de 76 al 85% se utiliza o se representa con el color amarillo aquí tenemos uno y que lo demás es decir arriba del 85% se representa con el color verde tenemos las categorías y cada uno de los indicadores el indicador está compuesto por tres elementos tres filas que es su valor real el valor planificado y el estatus estos valores se obtienen de diferentes orígenes puede ser que los datos se han obtenido de indicadores del ITAP o puede ser que también se hayan capturado por medio de formularios web este reporte no nos permite modificar ningún dato si algún dato estuviese equivocado sería lo correcto ir a modificarlo en su origen ya sea un origen de datos del ITAP o el formulario web que lo captura bien el estatus es calculado se hace una fórmula o un cociente que es el real el valor real entre el valor planificado por 100 eso nos dará el color correspondiente a los rangos el estatus con color gris significa que su valor no fue calculado porque alguno de sus elementos real o planificado no se encuentra disponible se puede guardar la matriz de seguimiento en un archivo de hoja de cálculo para esto se utiliza el botón exportar y nos aparecerán dos opciones que podemos abrir el archivo o guardarlo para su posterior uso por ejemplo para juntarlo dentro de un correo electrónico para ser enviado lo voy a abrir en este momento y para esto utilizamos un editor de hojas de cálculo tenemos disponible ya el archivo podemos aquí hacer manipulación de formato de tal manera que quede de una manera más presentable por ejemplo voy a ajustar el texto de las celdas para que se pueda ver completo y aquí lo tenemos disponible esto ha sido el uso de la matriz de seguimiento y fin Pilarín ¿qué les pareció? Está excelente esto este ingeniero pero fíjese que por ejemplo nosotros ahorita teníamos que recabar unos datos y por ejemplo Simón usted tiene que tener una clave para poder entrar a ese sistema no cualquiera puede acceder a los datos entonces no sé estaba buscando ahorita que lo estaba exponiendo en el celular para ver si puedo bajar ese tab no sé si se podrá bien el tab voy a ver en este momento en un segundito esto ha cambiado mucho no lo va a dejar pasar tiene que tener una clave de director no es Javier es lamentable ese es el punto ese es el punto amigos supuestamente debería estar público por lo menos el acceso pero a partir de aquí sí está abierto por lo menos en la entrada ¿verdad? a partir de aquí quien da los usuarios y las contraseñas es el que tiene el poder la intención mía particularmente y de algunas personas que estábamos en el viceministerio de políticas era que el tab no tuviera clave así literalmente que cualquiera tener un tab privado por decirlo así para que no todo soportara toda la carga de trabajo ¿verdad? que hubiera uno dedicado a la gente del ministerio para que tuvieran suficiente capacidad de trabajo y que no lo hubieran súper lento ni nada de eso pero que también hubiera un tab público y que cualquiera así literalmente que cualquier ciudadano o ciudadana periodista malévolo o simpático no importaba quién tuviera acceso a esto mismo y por supuesto fuera a criticar y a señalar todas las problemáticas que pudieran verse ahí bueno si usted definió un indicador y usted tenía que cumplir con tal meta ¿por qué no está cumpliendo? ¿qué le pasa? ¿sí? obviamente nuestras autoridades en tiempos pasados se daban muchos golpes de pecho con el tema de la contraloría social la participación del foro nacional de salud y todo qué bonito ¿cuándo le dieron al foro nacional de salud un acceso al ETAP? o sea yo lo siento mucho pero hay que ser honesto y crítico ¿verdad? con las cosas y como usted dice Janet bueno yo quiero tener acceso si eso está genial si es una maravilla si me hace el trabajo prácticamente solo tengo que tomar decisiones no tengo que andar cocinando nada él solito pero sí pero deme acceso correcto es fundamental no solamente usted en este caso afortunadamente no se necesitaría tener acceso al CMO que digamos que es un nivel más abajo a nivel táctico casi operativo y que dependiendo del rol que se funja dentro del CMO pues eventualmente se podría modificar algún dato o algo así no, no, no usted solo quiere acceso a nivel estratégico y ya ¿cuál es la parte mala de eso? nada ¿no? pues quien tiene información tiene poder hay que tener mucha digamos mucha voluntad política para poder democratizar ese poder ¿sí? por ahí creo que alguien quería hablar también perdón que lo interrumpí este fíjese que mi experiencia con con el ITAP este cuando yo asumí como asesor de medicamentos me habían comentado que tenía que tener la clave de ITAP la solicité y pues pasaron dos meses y nunca me asignaron ninguna clave que nefasto padre yo tenía entendido hasta ahora con esta explicación me doy cuenta que qué es el ITAP y qué significa porque yo pensaba que solo era como para ver el suministro que existía de medicamentos y de insumos entre hospitales porque tenía entendido que el ITAP solo lo utilizaba el asesor médico pero viendo esto de hecho ahora que estoy en planificación es el que debo de tener el acceso a esto si tú estás en planificación y no tienes acceso al ITAP estoy mal o sea porque de verdad que ahorita me he quedado con la boca abierta porque realmente es la herramienta que se necesita porque pues cuando me entregó él la persona que estaba antes que me precedió en planificación él me enseñó dónde llevan la base de datos de los indicadores que es un Excel y que el mismo Excel a la par tiene en otra hoja una hoja dinámica donde va haciendo la evaluación de estos indicadores ¿verdad? y de esa manera lo van haciendo ellos pero es limitada o sea no es tan interactiva y dinámica como es el ITAP Indudablemente Entonces realmente creo que sí voy a tener que solicitar esta clave porque no me la quisieron dar o sea al principio bueno me dijeron que para qué la necesitaba como planificador y yo tenía entendido ¿cómo? y yo tenía entendido que era como bueno si entonces si es para el asesor ok pero viendo yo bien creo que que si es una herramienta bien útil ¿cómo te pueden salir con esa patada en el pecho si eres de planificación? sí o sea y realmente para darle o sea para conseguir el usuario es realmente dos meses casi tres meses para que nos dieran un usuario de ITAP al hospital entonces y bueno voy a meter otra vez la solicitud para ver si me dan la clave sí sí es imprescindible de hecho bueno como te digo la pretensión más digamos benigna que teníamos era que no no necesitará clave nadie prácticamente para poder llegar hasta el último confín de los datos producidos pero mucho más siendo personal sanitario yo necesito saber en la realidad en la que te mueves si eres médico de consulta porque no vas a tener acceso aquí y si encima tienes que tomar decisiones y asesorar a la gente estás en planificación vas a ayudar en la programación de compras cómo no vas a tener información directamente y no solamente el consumo de medicamentos o de disponibilidad también de lo que se está enfermando la gente porque tú para eso tienes formación en el ámbito necesitas saber cómo está la cosa para saber hasta qué punto de crítico es un medicamento u otro cómo no vas a tener acceso a esta información vamos es el ganas de qué colerón perdón pero qué colerón honestamente claro antiguamente el acceso a este tipo de herramientas se manejaba de manera muy puntual y casi como por beneficios personales por amiguismo también pero ahora ya no están en la web ahí hay un usuario y una contraseña dámelo cuál es el problema te da miedo que yo sea afín opositor a los dirigentes actuales y pueda revelar porque todo eso todo al final acaba concentrado en eso qué cantidad de confianza a nivel personal pueden tener en ti para poderte dar acceso a esta información y divulgues si quieres o no la realidad porque ese es el problema al final todo queda concentrado en eso que un periodista x o y acabe divulgando una determinada problemática en una región en un establecimiento etcétera etcétera ojalá que eso cambie de verdad yo ya eso me me encoleriza mucho como promotor del desarrollo de estas aplicaciones la idea era que todo el mundo las usara y que cuanta más información fluyera pues era mejor para el beneficio del país pero luego la realidad chocó contra bueno esa pretensión chocó contra la realidad de los intereses políticos partidarios incluso un asco un asco pero bueno pero en fin el planteamiento de la clase de hoy era que ustedes vieran cómo funciona una herramienta de inteligencia de negocios real como la vida misma funcionando ya en el en el ministerio de salud y en muchos otros lugares de centroamérica y bueno pues hasta cierto punto pues que cada vez que tengan la oportunidad en este caso eludwin pues está dentro del meollo así que definitivamente tenga la posibilidad de pedir el acceso o bueno pues en las instituciones donde ustedes trabajan pues pedir que se implementen este tipo de herramientas ¿verdad? Terminamos la clase de hoy muy brevemente viendo lo que va a pasar la semana que viene porque lamentablemente me toca evaluar el conocimiento que ustedes han podido obtener digo lamentablemente porque a ningún profesor le gusta calificar gustaría ponerle 10 a todo el mundo y ya pero no tenemos esa responsabilidad así que ni modo vaya entonces en la semana espérenme porque voy a sacar aquí una ventanita la semana 13 que ya está activa ya está publicado el examen así que en guerra avisada no mata soldado veámoslo no es nada muy complicado pero si requiere que ustedes trabajen un poquito y si es posible en lo que acaba la semana pues terminen de subir las tareas y demás son 10 tareas las que les voy a pedir que realicen en línea el próximo día si por favor es importantísimo que el próximo día no falte de acuerdo yo voy a estar en línea como la otra vez y eso es lo que tienen que hacer a cada uno de ustedes les voy a proporcionar dos ficheros de texto CSV con datos diferentes el examen es el mismo para todo el mundo pero los datos son diferentes para que cada quien haga su examen y no haya ningún problema es básicamente lo mismo varias cosas obviamente no les iba a pedir que se pongan a programar ni nada de eso pero si por lo menos que demuestren cierta habilidad con el uso de las herramientas básicas que hemos estado trabajando por lo menos un par en este caso pues una herramienta de hoja de cálculo y la herramienta que les mostré de encuestas en línea pero nada muy sofisticado entonces como pueden ver el primer punto pues era importar dos archivos CSV CSV en una hoja de cálculo eso lo hace solito la hoja de cálculo un punto regalado prácticamente luego tienen que hacer una lista de selección por favor revisen el video verdad porque nada de lo que he puesto aquí es inventado está todo en la clase que yo les hice de ejemplo de uso de hojas de cálculo entonces crear una selección verdad a través de la valoración de validez en las celdas de una de las hojas a partir de los datos que están en la otra hoja ok se vale preguntar antes del examen si alguno de ustedes no lo logra hacer de aquí al examen que me pregunte ningún problema yo les explico ok en el video está claro como se hace pero por cualquier cosa no tengan pena en preguntar por eso les estoy diciendo desde ya que eso se va a necesitar realizar una vez que se hagan la lista de selección ustedes tienen que ir poniéndole el valor seleccionando selecciono el valor este el valor este el valor este en todas las filas de la primera hoja y se vuelven a la segunda y se hace un conteo ¿verdad? un sumarse conjunto que es la función que se utiliza para eso dependiendo de los valores que ustedes seleccionen en la hoja 1 pues que salga una cantidad de veces que se repite ese valor ok se le asigna un formato condicional ok puede ser cualquiera de esos dos tipos que les he puesto ahí y para que ustedes demuestren que saben hacer funciones lo más fácil del mundo un promedio y una suma de todos los valores de esa columna que acaban de poner punto número 6 genera una tabla dinámica de cuenta ¿verdad? a partir de los datos de la hoja 1 y ahí les especifico que es lo que necesitamos poner en los campos de fila y en los campos de datos y finalmente esa parte del ejercicio pues guardar el archivo o DS o si lo quieren hacer con Excel yo no tengo ningún problema les sugiero que lo hagan con LibreOffice si quieren usar un poco lo que yo les mostré en el video ¿verdad? y los CSV finales ¿verdad? o sea hay que guardar el ODS y cada hoja son tres la hoja 1 la hoja 2 y la hoja que se va a generar con la tabla dinámica en formato CSV y los van a subir a la tarea que va a estar activa en la semana correspondiente y luego la última parte del examen pues es crear una encuestita si la mayor parte de ustedes ya la hicieron ¿verdad? o algo parecido tienen toda la semana para poder hacer la suya si les voy a advertir que el día sábado si hacen otras encuestas que no sean de la tarea las voy a eliminar ¿vale? para que esté la la plataforma esté limpita ¿ok? yo voy a guardar las encuestas de la tarea el día viernes y el día sábado la plataforma cuando ustedes entren la van a ver limpia pueden ver si otras personas hacen el ejercicio durante el momento del examen pueden ver lo que los demás hicieron no hay ningún problema ¿ok? pero si no les voy a poder permitir que ya se la dejen la encuesta preparada ¿de acuerdo? eso si no puedo así que cuando empiecen el examen la plataforma de encuestas va a estar limpia entonces tienen que hacer un par de secciones cada sección con unas unas preguntillas y en la segunda sección pues van a hacer un vínculo ¿verdad? una ramificación en base a lo que se haya respondido en la primera pregunta por último el último ejercicio pues va a ser activar la encuesta agregar un par de encuestados crear la tabla de participantes responder la encuesta y exportar los resultados a un archivo ¿ok? si no se acuerdan cómo se hacía pues no se preocupen lo mismo está el video demostrado cómo se hace y también en caso de que no entiendan el video o tengan alguna duda pues con muchísimo gusto me preguntan ¿de acuerdo? no sé si tienen alguna duda respecto al examen y no va a alcanzar está bien claro ¿que se les va a alcanzar el tiempo? sí claro que les va a alcanzar pero lo que yo les sugiero que hagan es el examen háganlo antes poco a poco o sea no lo dejen todo para hacerlo el día el día uno ¿verdad? agarren sus ustedes ya tienen un par de archivos CSV que subieron en la tarea número uno ajá pero como dice que usted nos va a dar las tablas claro pues sí porque si no qué chiste pues yo les voy a dar un par de tablitas básicas ¿sí? con datos diferentes para cada uno para que no haya posibilidades de copia de confusión entonces lo que sí pueden hacer es con datos suyos de ejemplo tenerlo ya preparado prácticamente y solo reemplazan las tablas suyas por las mías y ya está fácil el examen si de verdad si ya lo han practicado hacerlo antes en menos de 30 minutos lo hacen pero tienen que practicarlo antes ese es el plan el examen en el examen no es masacrarlos el examen es que ustedes practiquen hacer esto ¿ok? antes y lleguen al examen prácticamente con todo machacado ya listo lo cocinan y listo ¿ok? si no lo han hecho antes ponerse a inventar cómo asignar formato condicional o cómo crear una lista de selección en una hoja de cálculo definitivamente van a perder el tiempo solo en buscarla en internet como se hace o en revisar el video en qué lugar lo hice no 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 hagan eso por favor no lo dejen para el examen háganlo previamente por eso por eso lo he hecho lo publico ya dígame este y no habrá una posibilidad de que nos ponga aleatoriamente por lo menos tres ejercicios diferentes ¿verdad? ¿cómo así? pues sí para cualquiera de esos días que nos aparecieran unos tres porque yo siento que no no nos alcanzaría el tiempo que sí de verdad les va a alcanzar porque ya lo van a tener hecho en serio o sea que podemos hacerlo antes en esta semana como les digo agarren unos datos de ejemplos suyos pongan sus nombres en la hoja 1 y departamentos de la hoja 2 y ya y lo hacen con unos datos inventados de ustedes y ya tienen prácticamente ensayado y preparada la hoja de cálculo con el formato condicional con el promedio con la suma pueden preparárselo ya y dejárselo listo y luego se lo reemplazan yo en eso no tengo ningún problema en que ustedes reutilicen su propio conocimiento o que o que alguien buena onda pues lo lo inicie y lo comparta siempre y cuando dominen y vean cómo está hecho para que cuando yo les pase los datos sepan qué hay que hacer y verificar qué funciona les va a dar tiempo de verdad se lo prometo lo van a lograr pero tienen que practicarlo antes eso nada más ¿algún comentario más? voy a dejar de compartir ¿me escuchan todavía? sí se escuchan bueno no me deja de compartir pero bueno entonces quedaríamos hasta aquí ¿de acuerdo? lo dicho si tienen cualquier inquietud pues nada me escriben al chat y estoy encantado de ayudarles si insisto si tienen cualquier duda respecto de eso que se está pidiendo ahí de cómo se hace y no les quedó claro con el video con mucho gusto se lo resuelvo ¿ok? la idea es que ustedes lleguen al examen ya sabiendo cómo se hace todo eso ¿de acuerdo? ok gracias bueno que pasen feliz tarde gracias feliz abril chao gracias chau 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 Gracias.